¿Cuál es, a su entender, la situación después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo que falló el juez Griegues en particular sobre el tema? Bueno, yo creo que es dejar de lado la posibilidad de haber tenido 6 meses de protección en el tema y llegar a enero a la posibilidad de una negociación sin la espada de Amocles, que significa la cláusula Rufo. Al caer esa alternativa, que el gobierno obviamente no la preveía o no le dio una posibilidad alta, lo que estamos enfrentando son unos 5 meses sumamente complicados, transitando una serie de inconvenientes y no nos corresponde a los que estamos en la oposición opinar sobre lo que está haciendo. Yo creo que solamente aspirar a que esto se arregle porque es para beneficio de los argentinos, para que se acote esta recesión que estamos viviendo, para que se levanten los cepos que están generando presión en el mercado paralelo y que están generando también cierre de empresas o suspensión de obreros. O sea, nadie puede negar que todo esto ha sido sumamente negativo y que la economía argentina ya venía mal y ahora está peor. Entonces, en este contexto, lo que corresponde decir es que el gobierno se haga cargo de estas negociaciones, se ha hecho cargo en los últimos 12 años y que tenga los méritos de los arreglos y las culpas de los desarreglos. El ministro recién en su exposición decía que la decisión del juez Griesa no solo no la previó el gobierno, sino que no la preveía nadie esa decisión. Es probable, es probable que no mucha gente la previera, es probable. Sí, creo que puede ser cierto. ¿Estamos, como dijo Pino Solanas, a merced de los dioses? No, no sé si es los dioses o qué, pero yo creo que estamos a merced de lo que las autoridades de nuestro gobierno están decidiendo. Esto hay que tomar con responsabilidad esta cuestión y llevarla al mejor puerto posible. Este gobierno finaliza el año próximo. La situación que va a quedar para el próximo gobierno es... Esperemos que esto se resuelva antes del cambio de gobierno. ¿Y usted qué cree? Yo creo que sí, que debería resolverse antes del cambio de gobierno. Y tengo confianza, no tengo por qué no tener confianza. Y tengo confianza, no tengo por qué no tener confianza.